Cargale Es que se supone que yo tengo que entrar La pantalla hay que entrar Opa, es que romimos al pavo Pero vamos por ahí que por lo primero Dios ¿Qué ha pasado? Hostia, ¿qué hace? Hostia, no, coye Claro, ahí lo has visto claro Hombre, tú eras No me lo digo Pues ya está Es que Cargale, de esa situación Si intento ir Tienes que ver que el tío Y tú me has frenado Esto es un mito muy bobo Tienes que ver que el otro tío Voy a por ti Que si te das cuenta en todos los vídeos pasa así Pero si tú tienes un tío así Espérate un segundo, me doy un poco para Ah Si tú tienes un tío así Ajá ¿Qué quieres? Entrale Le va a estar una mierda De yo ni nadie A ver si se descuida ¿Qué hago? ¡Bum! O sea que realmente el análisis sería Yo estoy aquí Sí Ahora sería un quiebro Por ti Ahí, ahí sí Pero Si estoy aquí Estamos bien como así Si estoy aquí sí O sea tú aquí Puedes tirarte por el tío Pero Si estoy aquí Ahí es diferente Claro Porque ahí me exatas Es que solo tengo que hacer esto eh Y esta Como todo Esta Broquel El cubo Claro pero es que esa te defiende mi cuerpo entero Y esta te mata Esos 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 Por eso tanto mito de desearme de no sé qué Una mierda O estoy aquí Es lo mismo Estoy aquí Como el tráfico Lo único que se me ocurre Porque hablamos lo mismo No Pero lo único que se me ocurre Si estoy aquí para entrar es inducirte un ataque O sea no es lo que se me ocurre es hacer esto O tu ataque O sea no es lo que se me ocurre es hacer esto Claro es que ese es el tema Que tú no eres el manto Ese es el tema Que tú no eres el manto Ese es el tema Ese es el tema Tienes Solo entras cuando alguien O esta en distancia esta Y esta detras Y sabes que Necesitas un tiempo para hacer eso Y tú solo un paso Eso es O vas por ti a lo loco Que también lo tienes Ahora si ya lo tienes tipo listo así Os os dao No entras Buscate algo Buscate algo No entres Buscate algo Buscate algo